Se me encalló la voz, la luz, los pasos Se me murió en los brazos, el final Y vio pasar el tiempo afuera en otras manos Y me declaro un extraviado extraoficial Yo vivo encima de un reptil disecado Que juega con mi escasa juventud Me pesa la revolución en las pestañas Se me diluye la sonrisa y la salud Mi trascendencia está en la mira de un revólver Los sentinelas me fusilan Mi transparencia está en la ira que me absorbe Mi amor, los sentinelas me fusilan Y que me salga el sol en las pupilas Y que me caiga en años sin tu amor Mi amor, los sentinelas me fusilan Tú lo sabes bien, mi amor Y que me salga el sol en las pupilas Y que me caiga en años sin tu amor Mi amor, los sentinelas me fusilan Tú lo sabes bien, mi amor Se me quebró el ayer Y el equilibrio Se me escurrió en la piel La identidad Y sufro tanto asfalto y tanto vidrio Y me desato el subconsciente surreal Despierto un pueblo memorizando consignas Desafinando el himno nacional Me ofician los discursos que redundan Y me consume tanta pólvora social Mi descendencia es el enigma de un desorden Los sentinelas me fusilan Mi independencia está en la esgrima de un acorde Mi amor, los sentinelas me fusilan Mi amor, los sentinelas me fusilan Y que me salga el sol en las pupilas Y que me caiga en años sin tu amor Mi amor, los sentinelas me fusilan Tú lo sabes bien, mi amor Y que me salga el sol en las pupilas Y que me caiga en años sin tu amor Mi amor, los sentinelas me fusilan Tú lo sabes bien, mi amor Ese es un hermoso Mi amor, los sentinelas me fusilan Mi amor, los sentinelas me fusilan Mi amor, los sentinelas me fusilan